campeones coin market cap marzo 2024 vamos a hacer la comparación de febrero 2024 donde les di muchos tips incluso el vídeo se los voy a dejar ahí arriba para que lo puedan analizar a pocos días del halving también tenemos una noticia de qué pasó en febrero y además les voy a dar dos dos criptomonedas una nos fue dar un 500 por ciento y yo ya la compré y la otra es una que puedes hallar en cualquier momento así que quédense hasta el final del vídeo y empecemos porque esto se va a poner pero sabroso muchachos como ustedes recordarán les dije que vamos a hacer una bitácora del coin market cap pero primero quiero recordarles muchachos 46 días 18 horas 35 minutos para el halving de bitcoin para los que no saben que es el halving es que los mineros va a reducir la mitad lo que ganan entonces es en pocas palabras el halving de bitcoin que pasa en los halving de bitcoin porque es tan importante como no se van a minar los mismos bitcoins la recompensa va a ser menos entonces se supone que el precio sí o sí tiene que subirse visto también quiero mostrarles mi canal de telegram el octubre 26 del 2023 les dije octubre 26 de 2023 quiero que sepa que ya estamos a marzo del 2024 les dije oficialmente estamos en bull market en cripto que quiere decir campeones que si son bitcoin y terium rip o la que sea y les dije de rip o lo y es que no me gusta mucho les dije 26 de octubre el 2023 empezamos bull market para los entendidos muchachos esto iba para arriba única condición que bitcoin no bajará de 31 mil dólares nunca ha bajado desde ese precio por el momento les mostrará un loncito que hice y después le seguir mostrando y quiero que analicemos aquí este es esta noticia que les dije el director ejecutivo bainer renunció eso fue en noviembre 2021 y quiero que ustedes campeones y leemos las noticias les voy a dar las noticias y ahorita nos vamos con el con el cripto mercado muchachos cuando aparezca en forbes alguien del cripto mercado muchachos ya le echo el ojo el fbi la silla todo el mundo lo está investigando y solamente esto es pantalla ya muchachos esto fue el CEO de el CEO de Binance Forbes tres doritos después encanado pero vea lo mejor muchachos eeuu le está metiendo mucha presión a Binance y qué pasó en el vídeo pasado les dije monero qué pasa con monero monero es una moneda una criptomoneda que no pueden rastrear entonces si ustedes van hilando las cosas que primero eeuu le cayó al CEO de Binance prácticamente ya el gobierno de eeuu tiene mucha presión sobre vainas me imagino yo eso son especulaciones le pidió que deslistar al monero porque monero porque monero se presta para mucho lavado de dinero es porque yo lo que les he dicho monero si es una mona una criptomoneda para hacer transacciones que no se puedan rastrear y el precio cayó un 16 por ciento campeones esto pasó en febrero listo para que lo tengan en cuenta aquí estamos ya en marzo y esto pasó 6 de febrero iniciando febrero literal mandaron a monero a unas resistencias de su precio bastante interesantes que esas eran las oportunidades de compra recuerden que como este vídeo lo hacemos mensual vamos a analizar el gráfico en diario ok porque la idea es volverlo a ver en 30 días es decir muchachos monero está para comprar con eso les digo todo está en un canal alcista esto era su presión mínimo casi los 90 a 100 dólares y lo único que yo les puedo decir muchachos es que acá se compra monero y acá se puede vender monero esto puede volver aquí y para arriba se fue otra vez manera listo hasta ahí les dejo y recuerden este vídeo ya continuamos ahora con el análisis del coin market cap bitcoin 42 mil dólares en febrero marzo ya lo tenemos 20 por ciento arriba y es decir 44 por ciento en los últimos 30 días de terreno maravillosa se recuperó 3415 de terna que ver bnb hermosa de 3 y casi 300 dólares 410 dólares muchachos solana que hermosa solana de 95 dólares a 128 muchachos también tengo que darles un secreto ahorita de que va a pasar ahora ya que para algunos ya ahora sí es oficial que el bull market que no sé qué yo se los dije en octubre del 2023 así que ustedes tengan en cuenta si yo llevo varios años en esto y el canal se llama costancia y ganancias por algo háganme caso cuando le diga háganme caso muchachos solana 128 sigamos aquí han escuchado el vídeo del señor del david de febrero entonces lo tengo en por 2 lo tengo la pantalla que estoy grabando es un televisor de 60 pulgadas y por eso se termina de cargar y disculparán y lo peor es que tengo un internet como de 500 megas ok bien david lo analizaste bien vamos a vernos aquí un momento disculpen listo venezolana 95 ripple 045 y muchachos yo recuerdo muy bien que en ese vídeo les dije muchachos compren en el top 10 o sea el top 10 métanle mínimo 100 dólares si los que me escucharon este vídeo aunque sea le hubieran metido 10 dólares 10 dólares a cada una de éstas excepto pues las que son las que respaldan supuestamente por dólar como tether y usbc los muchachos ya estarían casi duplicando el dinero hermosa doggy coin para los que no estaban hechas en un vídeo mira doggy coin estaba en 10 y ahora están estaba en el top 10 y ahora que mi ama subió un puestico y avalanche bajo un puestico y tron aquí está dando la guerra tron es de las que pelea sabroso durísimo y listo quiero votarles el secreto muchachos ahora que estamos miramos el top 10 así rápidamente lo vamos a dejar en pantalla grande para luego compararlo en el último vídeo en el vídeo de sería marzo en el día abril tenemos aquí bitcoin acá ok ripple 6 7 8 9 10 ok david listo muchachos que quiero decirles qué va a pasar ahorita en el cripto mercado y va a ser muy frecuente y nosotros tenemos que agarrar las oportunidades las monedas van a empezar a subir como locos pero tengan mucha precaución se los voy a mostrar rápido como con el gráfico de monero que les mostré ahorita me voy a guiar muchachos qué va a pasar eso no va a subir para siempre no hay que hay que subió que no muchachos lo que van a hacer los últimos días y lo que venga va a ser lo siguiente vamos a estar aquí tata 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 esto va a ser cuestión de horas casi minutos va a ser horas casi minutos muchachos vamos a estar en una tendencia así al cista cuando de repente un liquidan a todo mundo y en el mismo minuto muchachos esto es una vela diaria analizó en una hora en el mismo minuto en que esto se desploma ahí mismo muchachos va a subir esto va a pasar acuérdense de mí se los estoy diciendo marzo 2024 como estamos en un bull market van a intentar liquidar a todos los que están en la un punto un punto un punto y al momento que le quieran un punto un punto de sube esto fue por la noticia esto fue en 6 de febrero del 2023 pero esto me sirve como guía para mostrarles ejemplo yo veré que operé varios ejemplos vamos a ver el de bnb aquí muchachos aquí está más que claro aquí mientras en una hora muchachos estaba aquí en 407 cuando pum de la nada bajó a 390 liquidó a todo mundo a los que están apalancados cuando pum 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 los que conocemos ya sabemos un poquito de esto se los estoy diciendo después de la liquidación viene la subida pero no se meten a la ligera de que hay si ya bajó porque puede ser una bajada que sea una bajada real pero la mayoría de esta temporada que inicia va a ser sola falsa estructura sea baja para tomar liquidez y al mismo momento sube tum 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 y vuelve a retornar el precio alcanzó aquí los 427 pum bajo casi 20 dólares y pum para arriba así va a estar esta temporada pero lo bueno es que muchachos si usted no entró en una en una que ya subió y subió y subió y subió muchachos no se desesperen todo lo que sube tiene que caer todo lo que sube tiene que caer entonces si usted hoy no es que yo quería entrar aquí en la punta es que este ejemplo es perfecto 15 minutos muchachos no que yo quiero entrar 414 bnb se va a mil dólares todo malo bnb a 400 dólares 15 dólares en menos de una hora aquí es donde nosotros tenemos que comprar aquí 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 no cuando ya lo veamos y digamos no se me va a escapar no ahí no se compra muchachos cuando es que cuando hagan esta liquidación es el precio trate como de estabilizarse aquí esta vela para arriba nos montamos y compramos si no se ha montado al bus listo entonces continuamos analizando el top 100 para el próximo vídeo y ya les voy a dar las dos monedas que literalmente una me va a dar el 5 x mínimo se los voy a demostrar con gráfico mínimo me a multiplicar un 500% pero sé que va a ser más pero quiero ser optimista mínimo el 500% listo ya se los voy a decir cargano bien hermosa dogecoin sigue subiendo eres libre no falta que el almohadero muchachos el almohadero y te algo de coin y se nos va al dólar listo se nos va por qué estaba pasando el de las lavadoras abats bien tron 0,14 el chilem bien chiva y no muchachos yo les dije esta vaina para mí david vásquez eso baila muchachos para que suba un dólar que la gente dice que suba un dólar tiene que entrar pero todo el dinero del mundo porque miren esto no vale ni un satoshi muchachos entonces pero la verdad especular vale la pena porque ya subió un 130% top excelentes muchachos fíjense en esta parte 30 días matic excelente un dólar subió 35 32 un 100% en los últimos 30 días la icon de las viejitas se sigue sosteniendo 90 dólares video pasado está más o menos en su lana también aquí les dije que ahora puede volver a llegar a valer dos dólares a muchachos ese vídeo es oro a lo bien a lo bien que es ese vídeo vale oro ok sigamos acá esto también se las dijera esto iba a explotar que es el internet las cosas va a ser la temporada del 2024 filet coin también les dije que un buen proyecto aquí subió hereda no lo veo por ahí ok estelar x lm 22 por ciento nada mal hereda que también les dije que será un excelente proyecto 65 por ciento bet buenas que hay buena no la conozco grt 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 es una locura explotó durísimo esa la operé y también sabrosita monero aquí la tenemos tratada satoshi vision 50 por ciento muchachos esto se subió no hay nada más que analizar todo va para arriba pero tengan en cuenta lo que les dije ave muchachos sabe estaba en 80 dólares el mes pasado no es que digamos hay no hace un año no muchachos el mes pasado y mira 35 por ciento arriba buen proyecto hay muchos proyectos igual escriban por favor lo que les dije la idea es que analicemos esto el próximo año 2025 2026 si podamos darnos cuenta que hubiera pasado si hubiéramos invertido 10 dólares 100 dólares mil dólares en cada uno de estos proyectos n o va bien ellos va bien que más listo entonces preparados muchachos quiero mostrarles y otra resucitó a medio muertica quiero mostrarles campeones esto es un proyecto que nos puede dar un 5 x o un 500 por ciento se llama civic su letra es cvc y la pueden operar directamente en binance operar más que operar es que la compren en spot yo ya tengo dos mil moneditas y mi precio promedio de compra porque lo que yo hice fue que la promedio de la compra y cada semana iba comprando de a 55 hasta que complete 200 la verdad es que compré dos mil moneditas este es mi análisis muchachos y quiero compartírselos para ustedes si compran el día de hoy marzo 2024 está a 0,12 vamos a dejarlo 0,12 muchachos quiero decirles que este proyecto nos va a dejar mínimo un 5x david como así que un 5x que quiere decir que si usted invierte 100 dólares mínimo se va a llevar 500 yo como les dije invertir 200 dólares que son mil moneditas al precio promedio de compra y mi idea perdón el precio promedio fueron 200 dólares y yo le apunto a tener mil dólares cuando yo tenga los mil dólares vendo así de sencillo es una moneda que comprende spot en vainas y sencillamente la voy a vender cuando ya haga el 5x mínimo entonces 0,12 ustedes hacen un ejemplo 0,12 x 5 0,6 es el promedio precio de venta se puede llegar a un 0,6 perfectamente 0,6 vamos a quitar esto acá 0,6 es acá 4 es una resistencia bien aquí muchachos estoy siendo optimista lo que les digo si estamos en un bullroom la idea de un bullroom es que supere los máximos anteriores es decir el del 2021 lo ha hecho aquí dio signos desde acá fue mi promedio de compro mejor dicho compren desde 0,28 hacia abajo si se les fue más de 0,13 aguantan pero no tanta ganancia pero muchachos lo que les digo hoy marzo 2024 500% me voy a hacer con esta moneda listo y la otra pues ya se las dije pero no sé si muchos la agarraron claro que sí monero muchachos monero monero muchachos uno tiene que comprar en los bull market cuando eso está en el piso porque todos quieren comprar en las nubes cuando mejor dicho ya todo mundo ha hablado de la criptomoneda mejor dicho ya salen las noticias hasta su vecino habla pero nadie quiere comprar cuando está cayendo si es un buen proyecto xmr lo es y cuánto nos puede dar xmr muchachos ya les dije ya les mostré aquí no no xmr nos puede dar un x o un 2x analicemos lo en diario ok muchachos aquí esto iría a que es hermosa esa gráfica estamos en 140 máximo 270 un 2x 2x está bien muchachos superar este máximo de 2021 en monero se puede que son los 500 dólares casi harían 4x casi si le metes mil dólares sacaría 5 mil dólares solo holdeando muchachos esto no es para operación de trading es solo para comprar retirar a su wallet y holdear listo campeones si les ha gustado este contenido suscriban denle like echenle un repaso al video anterior que vale oro también y ya saben estamos aquí en telegram el canal del telegram como constancia y ganancia ustedes lo pueden buscar acá y también tenemos un chat para que todos hablemos constancia y ganancia así que éxitos y bendiciones para todos nos vemos en próximos videos